¡Suscríbete! Hasta me viene bien. Tío, hazme caso. Es perfecto. He estado investigando y... En serio, tienes que empezar a superar estas cosas. No eres un ser humano completo, tienes unas taras y tienes que superar la claustrofobia. Metiéndote ahí es súper seguro y yo estoy aquí. En serio, Miguel, esto te va a ir de puta madre. Te va a mejorar, o sea... Hazme caso. Vale. Venga, yo te ayudo. ¿Me has visto entonces? Ajá. Como... Y te tapo aquí, ¿vale? Vale. ¿Todo bien? Sí, sí, bien. Esto te va a venir súper bien. Te va a venir de puta madre, Miguel. En serio, hazme caso. Gracias, David. De nada, tío. ¿Cuánto tiempo? Un minuto, así. Sí. Eh... Por cierto, Miguel... Tenía que comentar una cosa y... Y bueno, a lo mejor no es el mejor momento ahora, pero... Cuando lo va a ser, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas cuando... Cuando nos fuimos a París con tus padres? Que... Bueno, me habían dejado, tal. Estaba roto. Y me dijiste, venga, tal. En plan familia. Que... Somos como hermanos, tal. Bueno... Pues... La verdad que es muy guay. Me gustó mucho, lo sabes, y... Pero, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas aquella noche que salimos con tu padre? Porque tu madre tenía migraña y tal, y... Y nos fuimos todos a beber y... Y bueno, tú te sentías un poco mal, te fuiste un poco antes. Y me quedé yo con tu padre en plan, venga, noche de macho, tal. Y muy bien, la verdad, estuvimos ahí bebiendo. Luego nos fuimos al hotel, al bar del hotel, y nos tomamos unas copas. Y joder, no sabía que... No sabía que... O sea, tu padre... Era un tío tan guay. O sea, tenemos muchísimas cosas en común y... Nos llevamos súper bien. Hubo ahí como una química muy... Y también mucho alcohol y... Bueno, una cosa llevó a la otra y... Bueno, y... De repente, como que nos estábamos besando, pero... Bastante, ¿no? Y... Quiero que sepas que es una cosa seria, quiero decir. No es una cosa de... No es como... No es como... Es serio. Queremos ir poco a poco. Queremos ir sentando unas bases sólidas. Porque, bueno, hemos descubierto que quizás... ¿No? Teníamos que encontrarnos de... Y él se lo va a decir a tu madre. Pero yo quería decírtelo antes porque, joder... Somos amigos de siempre, Miguel. Y somos... Como hermanos y... No sé, creo que... Deberías... Espero que... Que me puedas entender. Es una cosa... Sabes que... Que esto no se puede controlar y, joder, estamos en 2017, Miguel. Que... Entiendo que hablar por tu madre sí es putada, pero por... No. No. Mira pues... Entonces tu padre. Oye... ¿Qué tal? Sí... Justo, justo ahora se lo acabo de contar. Sí, muy bien. La verdad es que... Muy bien. Bueno... Tenemos una edad también, ¿no? Bueno, tú tienes que hablar con... Con María Ángeles, ¿no? Sí. Ok. Ok. Ok, ok. Hablamos luego. Venga, hasta luego. Un beso.